Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño ¿Y cómo están muchachos? Desde el día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y más contento el día de hoy porque les traigo un video que muchos de ustedes me han pedido, me han sugerido porque yo sé que ya están de regreso a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria o incluso en la universidad y en muchas universidades, muchas escuelas, muchas secundarias no te permiten llevar otra cosa que no ser uniforme no te permiten llevar tu ropa normal, que sales a la calle sino tienes que llevar un uniforme y muchos de ustedes me han estado diciendo de que sí, ya nos estás enseñando cómo vestirnos bien cómo ir a la escuela con cierta ropa y vernos bien pero la verdad es que en mi escuela nada más me permite un uniforme cómo me puedo ver bien con el uniforme y no te preocupes porque el día de hoy te voy a compartir algunos trucos, algunos tips, mejor dicho para que así tú puedas expresar tu estilo en tu escuela con el uniforme y no tengas que verte mal porque sientes que no te queda porque sientes que no va contigo, sientes que no expresa tu estilo completamente el día de hoy te voy a ayudar a cómo expresar tu estilo en la escuela con el uniforme sin romper ninguna de las reglas de la escuela porque yo sé que muchas escuelas tienen reglas en el uniforme pero no te preocupes porque el día de hoy te les voy a decir todo para expresar tu estilo así que si tú quieres saber cómo expresar tu estilo en la escuela con tu uniforme quédate conmigo. Antes de comenzar este video mi muchachón quiero darte las gracias porque ya le diste like a este video y si aún no lo haces que estás esperando dale like ahorita mismo para que así yo sepa que te gusta este tipo de contenido y crearte más. Vamos a comenzar ahora sí que por lo básico el uniforme y lo básico del uniforme es el pantalón y la camisa no porque sea un pantalón escolar quiere decir que lo vas a llevar como sea todo aguado, todo mal arreglado y mal hecho a tu medida todo tiene que ir perfecto. Puedes darle unos cuantos ajustes a tu pantalón para que quede más al entalle a tu medida no me refiero a que te quede todo entubado, todo apretado pero sí algo más hecho a tu pierna, a tu estatura porque muchas veces llevamos el uniforme muchísimo más largo y así nos vamos y el pantalón se va rompiendo porque lo vamos pisando, arrastrando y se va viendo mal y nuestro estilo se arruina por completo por eso mi consejo es que arregles un poco el entalle de tu pantalón que quede más hecho a tu medida tanto de lo largo como de lo ancho de la pierna que quede más hecho a la pierna para que sí te quede muchísimo mejor también revisa que el pantalón que estás utilizando sea de buena calidad que la tela que está llevando ese pantalón sea de buena textura, de buena calidad que te vaya a durar por muchísimo tiempo para que así no estés gastando a cada rato en comprar pantalones y en mandarlo a arreglar en comprar pantalones, en mandarlo a arreglar sino que checa que sea de muy buena calidad la tela y que tenga buena resistencia para el uso diario porque lo vas a estar llevando prácticamente diario para la escuela y los mismos consejos son para la camisa revisa el entalle, el tipo de tela y que te quede bien a tu medida que no sea solamente una camisa ahí que te pones toda aguada o toda que te quede grande o incluso yo por ejemplo soy talla chica y en ocasiones la talla chica de algunas marcas me llega a quedar un poco grande y esas camisas o esas playeras que me quedan grandes aunque son talla chica tengo que mandarlas a arreglar no porque tú seas cierta talla tienes que quedarte con esa camisa que te compraste exactamente del estilo que la compraste si eres talla grande y te queda un poco más grande la camisa mandala a arreglar a tu medida si eres talla M y te queda un poco más grande que la M manda a arreglarla un poco a tu medida para que así te quede exactamente bien y te veas bien con tu uniforme cuando tu pantalón o tu camisa se comiencen a ver un poco viejas un poco gastadas y aún tanto deslavadas no esperes hasta que se rompa o hasta que ya no sirva para cambiarla sino que antes de que se rompa antes de que se vea mal tu uniforme y tu estilo cámbialo para que así renueves tu uniforme y te veas muchísimo mejor yo sé que en ocasiones es un poco complicado por la cuestión económica estar comprando uniformes constantemente pero cuando digo constantemente me refiero a que quizás cada 6 meses o cada año cambies de pantalón, cambies de camisa, cambies de uniforme y no te esperes hasta que se te rompan sino que cada ciclo escolar nuevo estés renovando tus uniformes te va a servir y te vas a empezar a ver muchísimo mejor y el estar renovando tu uniforme cada 6 meses o cada año dependiendo lo que tú elijas te va a ayudar a mejorar tu imagen y a verte muchísimo mejor con el uniforme y un tip extra que te quiero dar para que así resaltes y tengas un poco más de estilo en tu uniforme es que las mangas de tu camisa o de tu playera las dobles un poco si es una playera dale unos dos dobleces simplemente y si es una camisa ya te hice yo un video de cómo doblar las mangas de tu camisa puedes ir a verlo inmediatamente aquí arriba en la tarjetita para que te des una idea si es una camisa de manga larga cómo le puedes doblar las mangas a tu camisa para verte con muchísimo más estilo y diferente a las demás personas otro punto muy importante dentro de tu uniforme son los zapatos no lleves los típicos zapatos escolares que todos llevan que son aburridos y hasta parecen de viejito parece que tu abuelito te lo regaló pero tampoco lleves unos zapatos de charol brillantes o unos zapatos muy elegantes como si llevaras un traje como si fueras a una cena de gala no, vete un poco más relajado ni tampoco unos zapatos como tu abuelito pero tampoco lleves unos zapatos de charol porque vas muy elegante busca un intermedio en los zapatos que no sean ni tan escolares ni tan elegantes un tip que te quiero dar aquí entre nos es que los zapatos que lleves sean de agujetas para que así se vean muchísimo mejor y resalte más tu estilo y te veas diferente a las demás personas hay muchos zapatos escolares que son de velcro o incluso los que han estado de moda últimamente son los que solamente se mete el pie y listo ya está mi consejo para que te veas diferente a las demás personas es que tus zapatos tengan agujetas y vas a ver que vas a mejorar muchísimo más y dentro de la misma categoría de los zapatos muy importante que siempre tienen que estar limpios boleados y brillantes y no vayas con tus zapatos ya todos sucios todos rayados todos gastados siempre procura estarle dando una limpiada todos los días por lo menos con un trapito o con algunas esponjas que ya venden especiales para los zapatos y por lo menos bolearlos o pintarlos una vez a la semana así siempre mantendrás tus zapatos en buen estado y con una mejor imagen próximo punto el cinturón no lleves los típicos cinturones de tela o los que se meten o los que son así estos todo el mundo lo tiene olvídate de llevar este tipo de cinturones porque estos no reflejan absolutamente nada estilo mejor lleva un tipo de cinturón que sea de piel o tipo piel que la hebilla no sea demasiado grande que sea una hebilla completamente normal simple, sencillo y sin ningún diseño loco o extravagante simplemente es un cinturón de piel y listo nada de diseño loco nada extravagante nada de hebillas enormes nada que tenga dibujitos o colores o nada el cinturón y mucho menos lleves un cinturón con alguna hebilla que tenga la marca el logo enorme lleva mejor una hebilla normal como cualquier otra y algo muy importante llevas los zapatos perfectos pero no el cinto perfecto no busca un cinturón que asimile que se acerque o que sea prácticamente igual del mismo tono y lo más parecido a el estilo de los zapatos que estás llevando esto para que haga una simetría y un conjunto en los bloques de colores ahora pasemos a el peinado y yo sé que aquí es donde las escuelas se ponen más estrictas créanme yo sufrí muchísimo durante mi etapa escolar que yo siempre quería llevar el cabello largo tan largo como lo tengo ahorita pero nunca me dejaron llevarlo entonces sé que aquí es donde un poquito podríamos batallar en la expresión del estilo busca un peinado que te permita la escuela que no tengas ningún problema pero que vaya con tu tipo de rostro y tu tipo de cabello si tú quieres que te haga un video sobre tipos de rostro y tipos de cabellos y peinados déjamelo acá abajo en los comentarios y dale like a este video y así yo sabré que tú quieres ese video pero muy muy importante aunque estés respetando las reglas de la escuela el peinado tiene que ir y llevar completamente tu estilo que tenga algo de ti aunque te diga la escuela que tu corte de cabello debe ser muy corto o incluso rapado tú tienes que darle tu toque si te dice que tiene que ir rapado pues busca la forma de cómo expresar tu estilo y cómo llevarlo a la forma que a ti te gusta y muy muy importante no te vayas todo despeinado desarreglado desaliñado así como te levantaste de la cama te vayas a tu escuela no presta un poco de atención a tu peinado a cómo te ves a cómo estás expresando tu personalidad a través de tu cabello y tu peinado y esfuérzate un poquito más pierde unos 5 minutos en peinarte y va a hacer una gran diferencia hay peinados simples y sencillos que no pierdes más de 1 o 2 minutos en hacerlos así que busca algunos peinados sencillos simples que en la mañana los puedas hacer o en la tarde cuando vayas a la escuela los puedas hacer y así te vayas siempre bien peinado y bien arreglado y no con los pelos pegados a los muertos otro punto muy importante que quizás muchos de ustedes van a decir ya exageraste pero la verdad que para mí es muy importante y creo que para muchas personas es muy importante también el perfume es algo que siempre te va a hacer destacar de las demás personas aunque todos vayan vestidos exactamente igual algo que te puede hacer la diferencia de los demás es como hueles siempre aplica un perfume de acuerdo a tu edad a tu estilo a la temporada que estás llevando yo tengo muchísimos videos sobre perfumes que los puedes ir a ver incluso a mi canal o aquí te dejo el último que he subido de perfumes referentes para adolescentes y para la escuela que te van a servir muchísimo para saber y elegir qué tipo de perfumes llevar para la escuela porque recuerda que en la escuela es algo más sencillo no debes de ir tan llamativo tan extravagante en la cuestión del perfume es algo sencillo solamente para oler bien y oler a limpio otro punto las mochilas y es algo donde podemos expresar un poquito más nuestro estilo porque las mochilas normalmente las escuelas no se ponen tan exigentes no te dicen qué tipo de mochila llevar qué tipo de marca llevar no te dicen qué estilo de mochila llevar simplemente te dejan que lleves tu mochila para que lleves tus cuadernos tu laptop tus cosas y ellos no se meten con eso como se pueden meter con tu uniforme o con tu cabello ellos la mochila lo que sea y es aquí donde tienes que aprovechar tu oportunidad para expresar por completo tu estilo y llevar la mochila que a ti te guste más una mochila diferente a las de todos los demás y que exprese tu estilo por completo va a resaltar siempre muchísimo más tu look y llamar la atención de las demás personas a que te voltean a ver y por último lentes de sol unos buenos lentes de sol siempre 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 van a complementar por completo tu estilo tu look y te va a hacer ver y lucir muchísimo mejor así que siempre lleva a la escuela un par de lentes de sol algo que vaya con tu rostro algo que te haga ver bien y vas a ver como vas a destacar vas a resaltar y ser distinguido de las demás personas porque tu look con todos y cada uno de los pasos que te acabo de dar vas a verte muchísimo mejor y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les hayan servido estos consejos prácticos y sencillos que todos podemos poner en marcha y a practicar al momento en que llevemos nuestro uniforme a la escuela o al momento de expresar por completo nuestro estilo en la escuela como les digo yo sé que muchas escuelas son muy estrictas con los uniformes con los peinados pero hay ciertos detalles ciertas partes que nosotros incluso podemos rescatar y hacerlos nuestros y darles por completo nuestra personalidad y nuestro estilo recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacer dale like no olvides compartirlo ponerlo en todas tus redes sociales así como también seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram porque ahí a través de mis fotografías puedes darte cuenta de cómo puedes expresar tu estilo con prendas sencillas fáciles a través de mis outfits y también a través de mis insta stories yo siempre estoy hablando de alguna reseña algún perfume que yo esté probando algo que a mi me guste siempre a través de mi Instagram story te estoy contando todo recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y muy muy importante activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos la verdad que me ayudas muchísimo cada vez que tú activas tu notificación le das click en la campanita y tú vienes a ver mi video y eres de los primeros en venir a verlo y comentarlo y dale like muchísimas gracias muchachos recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck